Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Gustavo Biaghi. El doctor Gustavo Biaghi es abogado de la defensa del ex procurador general de la República, Jean Alan Rodríguez. Entonces, el doctor Biaghi no es muy proclive de ir a medios de comunicación para tratar los casos que él lleva como abogado. Es muy pocos los dominicanos que conocen su cara en los medios de comunicación porque prefiere que los litigios tengan dos, o acuerdos o tribunales, pero no los medios. Y hemos logrado que él esté con nosotros, por lo complejo que significa el caso de un ex procurador general de la República, que con unos componentes sin precedentes está hoy preso en la cárcel de Najayo. Nosotros le hemos rogado al doctor Biaghi que esté con nosotros. Él ha cedido porque realmente el caso tiene un tinte político que él tampoco muy proclive a meterse en esas honduras. Con un agravante, no importa la capacidad del abogado. No importa los argumentos legales y la prueba que tenga que presentar los acusadores. Porque el caso da la sensación de que su cliente seguro es un condenado. ¿Por qué? Porque los pasos que se han dado hasta ahora indican que es camino a un patíbulo. Y con esa premisa vamos a tratar de que él nos ayude a contar cuáles son los argumentos que la defensa tratará en un país donde se supone que ahora es la prueba y no la íntima convicción ni el deseo de los acusadores de lo que se va a llevar a cabo. De manera que vamos, doctor, a darle las gracias por estar con nosotros, a reconocer que nos dio trabajo que usted esté con nosotros y a comenzar quizás por lo que debemos terminar. Ese caso en el que solamente, doctor, el nombramiento del sector que lo acusa está en tela de juicio porque el elemento principal que se tomó en cuenta para independizar el ministerio público no fue solamente capacidad que le sobra a las incumbentes, sino a la condición de prejuiciado contra ese acusado. Yo puedo decir, sin temor a equivocarnos, que esa procuradora está puesta ahí para llevar a los tribunales y a la prisión a su cliente, como primer punto. Sin embargo, ella ha tratado de que no sea así. Vamos a comenzar por el final. Doctor Valle, ¿usted cree que es así o que yo estoy exagerando? Bueno, gracias por la oportunidad. En primer término, en lo personal yo considero que Miriam Germán Brito no es una persona precondicionada con Jean Alain Rodríguez Sánchez. Sin embargo, sí creo que la magistrada Jenny Berenice, que dirige el PEPCA, tiene una precondición personal con el ex magistrado Jean Alain Rodríguez Sánchez. Y por lo tanto, puede ser verdad parte de las premisas que usted mencionó de que hay una intención. Sin embargo, si no creemos en el sistema de justicia y no tenemos una pizca de esperanza, yo creo que tenemos que ponernos una lápida en la cabeza y enterrarnos. O sea que nosotros tenemos que echar el pleito, tenemos que luchar y podemos hacer la biopsia de eso que usted tiene en la mano, que es la solicitud de medida de coerción, para poder desmenuzarla y crear en la ciudadanía una alternativa de verdad que pueda hacer desmontar las falacias que se están estableciendo en esa imputación. Es que ya está juzgado y condenado. Sí, está juzgado. Porque usted tiene un gobierno y una oposición, una prensa gubernamental que lo da por culpable, inclusive más allá de acusaciones. Y uno lo ve como un condenado. Está juzgado y condenado bajo las premisas que están establecidas, bajo el criterio que tiene opinión pública en el día de hoy. Cuando yo accedí a ver en medio este tema, lo hice porque entiendo que tenemos que dar información para que la percepción pueda tener otro toque para que la campana se pueda oír verdaderamente. Sin ser abogado, previo a la orden de metan los presos, ¿hubo algún tipo de interrogatorio, de cuestionamiento o lo primero fue trángelo? Ninguno, ninguno. Aunque hay personas que están siendo interrogados y tienen siete, ocho, nueve, diez interrogatorios en línea, en fechas secuenciales y tan sueltos, en el caso de Jean Alain Rodríguez Sánchez no existió ni siquiera un requerimiento de que se presentase ante él, ante el PEPCA o ante el Ministerio Público. Él, lógicamente, tenía la aprehensión como exfuncionario y de importancia en el tren administrativo de que así como estaban llamando a muchas administraciones, pues podían llamarlo a él y él tenía ese criterio en la mente. Pero yo quiero aprovechar esta coyuntura para yo explicar lo que usted tiene en la mano. La solicitud de medida de coerción que presentó el PEPCA es un legajo de 296 páginas que contiene 19 imputaciones básicas contra el ciudadano Jean Alain Rodríguez Sánchez. Esas 19 imputaciones comienzan hasta entramado criminal, estafador, usurpador. Es una descripción que parece que está presentando no a quien fue el administrador de la Procuraduría General por cuatro años. Parece que están describiendo un delincuente como un peligroso, un criminal. Entonces, ese desglose de 19 puntos en lo que se conoce la teoría del daño en contra de Jean Alain Rodríguez Sánchez es lo que me motivó a mí en lo personal a aceptar esta defensa. Yo no conocía a Jean Alain Rodríguez Sánchez más que lo coloquial en una que otra solicitud de entrevista como procurador. No recibí ningún tipo de facilidad con él. No conocía a su familia, no conocía a sus parientes, no tenía ningún lazo de comunicación con él. Me sentí en lo personal distinguido de que un ex procurador me llamase sin tener esa vinculación por recomendación de amigos que querían que él tuviese alguien apartidista, alguien con criterio profesional, a que revisase su expediente. Él tenía la duda. Me dice, ¿y qué me pueden preguntar? De mis declaraciones juradas, de las licitaciones que participaron, de contrataciones especiales, ¿qué? Y tuve trabajando con él un par de meses revisando documentación y decir, yo no veo tipos penales en ninguno de estos hechos. Entonces, cuando veo la acusación, la solicitud de medida de coerción presentada, veo 11 imputaciones fundamentales contra él. La principal... Son 11 acusaciones. 11, bueno, imputaciones a violaciones de artículos, te puedo decir que hay como 40, porque es como vaciar el código y todas las leyes que tienen que ver con la represión. Pero, en el caso de Jean Alain, hay 11 hechos que son técnicamente gravosos que se le imputan a él. En esos 11 puntos que comienza el primero de ellos es el plan de... el plan penitenciario desarrollado por Jean Alain Rodríguez Sánchez. Es el caso que a mí me... Más sólido yo entendía que estaba la defensa de él. Y yo quiero darle a la opinión pública el conocimiento. Cuando el joven Jean Alain Rodríguez Sánchez llega a la Procuraduría con 42 años, llega a un régimen penitenciario que tiene 41 centros carcelarios y él interviene en 22 recintos y los remodela. Hay capacidad para 14 mil internos cuando llega Jean Alain Rodríguez Sánchez. Doctor, esto que usted va por ahí me llamó la atención. Nosotros fuimos invitados a tres o cuatro inauguraciones, sin embargo, la única que tuvo muchos problemas fue esa y las otras fueron perfectas. 11 o 12 yo recuerdo que él construyó. 22 recueló. No, intervino 22. Intervino 22. Pero él creó así como hay en los últimos 70 años se construyeron 14 mil habitaciones para internos, la administración de la Procuraduría General de la República creó 12 mil plazas para internos. Casi lo mismo. duplicó virtualmente la capacidad carcelaria en un periodo de dos años. Ese hecho que es lo que rompe el hacinamiento, es lo que rompe todos los procedimientos, es el castigo que Jean Alain Rodríguez Sánchez lleva en sus hombros. Es el legado más importante que ha creado un procurador en este país en los últimos 70 años. Pero ¿cómo lo hizo? Comprándole tierra a un hacendado en Monteplata o comprando a un amigo. Pero se habla de distracción de fondo por lo que veo. No, pero vamos a ver lo que es distracción de fondo. Él no compró tierra, él le pidió al Estado que le proveyera de terrenos y el Consejo Estatal del Azúcar el CEA le entregó a Jean Alain Rodríguez Sánchez un certificado de título por la posesión de 8.000 tareas de tierra. Dentro de esas 8.000 que son habían 8 millones de metros se diseñó el centro penitenciario y la nueva victoria. Doctor, hace un rato se estaba hablando aquí de la fiebre porcina y se ha hablado de muchísimo pero no se ha dicho ¿cómo entró? Y yo me voy a llevar eso al caso que usted está hablando. Yo pregunto ¿cuándo ordenan prisión contra ese cliente suyo? Usted no recuerda usted no recuerda que todo estaba centrado cuando comenzó a hablarse de que el ministro de la presidencia era un contratista y que no se iba a poder tocar ese caso inmediatamente vino el acto de orden de prisión. ¿Usted no lo relacionó? No, yo veo el... Como diciendo ustedes verán que eso no va a ser ningún obstáculo para trancarlo entonces lo trancaron. Pero lo trancaron indebidamente porque yo lo que le estaba refiriendo cuando se construye se hace licitación a nivel nacional y salen elegidos cinco de los principales contratistas de este país no personas que constituyeron una compañía para sus fines ni ingenieros familiares de nadie cinco contratistas ajeno al entorno de Jean Alain Rodríguez Sánchez en una licitación aprobada esa licitación que se hace que otorga entre esas cinco y una de movimiento de tierra de estudio de suelo de desarrollo pluvial para evitar hacinamiento para evitar estancamiento de agua para evitar hundimiento para evitar crisis se construyen seis mil millones de pesos pero esa es la principal acusación que le hacen a Jean Alain Rodríguez Sánchez he hecho por licitaciones y yo decía en la en la audiencia de defensa que aquí no se estaba ahí no se estaba juzgando a Jean Alain Rodríguez Sánchez ahí se estaba juzgando la administración de Jean Alain y de la actual administración porque usted menciona la actual administración porque hay 14 de esos contratos o 11 que ellos vuelven y siguen con esos mismos contratistas los cinco contratistas que tienen la totalidad de las mil doscientas consorcio efect noventa y seis nueve novecientos cuarenta y seis millones rotilla mil seiscientos treinta y ocho y arul ochocientos setenta uoxin seiscientos noventa y dos y más construcciones mil doscientos noventa y ocho eso con las cinco menos una que se llama estructura ltd que parece que perdió verdad no ese fue encargado de movimiento de tierra y movimiento fluvial el sexto ese es el sexto por eso que suman los seis mil millones pero yo decía esos seis contratos esos de los seis contratos hay cinco contratos que se modifican se ratifican y se reconocen el dos de diciembre del dos mil veinte ahora en este gobierno si a la firma de la magistrada miren germán donde dice las licitaciones fueron regulares donde dice la asignación fueron correctas los estudios fueron correctos se ratifican todos los contratos y se aumenta por el ajuste de precios por inflación en cincuenta sesenta millones cada uno eso tumba eso tumba la parte sobre todo de eso puede tumbar la parte de que hay sobrevaluación si se ajustaron los precios pero también tumba la otra ¿de haber aperimetrado a termín de este gobierno? todo la construye este gobierno lo que pasa es ese la administración de Yanalá lo que sucede es que todo estaba concesionado ya todo estaba contratado si pero si tenía problemas había que cancelar ahora como tú puedes alegar el 28 de junio del 2021 que en ese lugar había vicio que había hundimiento había rompimiento había daño hacinamiento cuando tú tienes contrato con esas personas para con vicios ocultos con retención de valores con póliza de fiel cumplimiento y como tú teniendo todas esas pólizas tú dices este lo hizo mal hay un contratista cargó esa obra recibiendo 1200 millones de pesos reclame utilizo algún esfuerzo y sin hacer nada de eso en diciembre se bendicen los contratos de nuevo se le otorga más dinero y el 28 de junio a los 6 meses tú vas a decir que eso está viciado que eso es dañino y que es pernicioso o sea aquí solamente se entiende cuando alguien quiere hacer daño a una persona o una posición y yo entiendo que el ciudadano Jean Alain Rodríguez Sánchez ha sido víctima de una persecución por celos y por inquinas personales por los legados que ese joven de 46 años ahora ha aportado es un legado importante sin embargo en la acusación se habla de que hay recintos penitenciarios con un 800% de hacinamiento pero no han movido un interno en una población de 1200 porque no se quiere reconocer una obra bien entonces usted dice que no fue interrogado previamente usted dice que él no puede ser responsable de vicio de construcción porque los contratistas son los que tienen que responder en ese caso correcto y en lo de fraude y estafa doctor el fraude y la estafa si yo doy el ejemplo puede parecer una burla y lo único que yo no quiero con el poder es parecer que es una burla pero el fraude y la estafa es que en la licitación del INASIF para la reforma de los equipos antropológicos que se recibieron 30 mil dólares para hacer la compra de equipo para medición de cráneo medición el pie de rey y una serie de equipos esos equipos en vez de 30 mil que se gastaron 28 mil dólares podían costar 26 o sea una diferencia de un millón de pesos que es un criterio y aportan como prueba una certificación de Amazon de que eso en Amazon vale tanto en Amazon cuando usted no tiene usted tiene que contratar una persona que lo trae que le dé garantía y que le dé seguimiento a la obra y se compre una licitación yo no sé si no conozco el caso pero el día que aquí se valore en un tribunal una comparación de precio de Amazon con una de cualquier licitación pública esto porque no hay precedente con eso porque el costo del Estado no es el mismo por la forma la más barata de todo pero de allá pero mire la diferencia de un millón de pesos la diferencia es un millón de pesos de un proceso que puede ser una calidad de equipo ok esa es una cosa que está clara ocultamiento de pruebas de archivos desaparición y eso eso que usted menciona es un caso que se llama la el delito tecnológico al cual se le indica él como procurador general de la república durante la administración fue víctima la procuraduría de un hackeo un ransom una una toma y captura de información para para comprarle pagando una suma importante eso no se aceptó se encriptó la información como tenía la procuraduría lo que se llaman los archivos espejo o backup se decidió no aceptar se perdió la data pero se recuperó el 98% de la data ¿dónde? en los backup como se que se pierde los backup periféricos que tenían dependencia de la procuraduría que no estaban dentro del terminal central y eso que se perdió se recuperó buscando documentación y digitalizando de nuevo es decir que ese fraude tecnológico que se aduce parte del daño que se hizo es cero pero es que hay una cosa que oculta desaparición de archivos tecnológicos pero hay lo que se llama ocultamiento y falsificaciones además ¿de qué ellos están hablando? se aduce había un caso de una casa que se llama la casa en las acasias 5 que es una casa de inmuebles reposeídos por narcotráficos que pertenecía a Quirino esa casa fue a la custodia el Consejo Nacional de Control de Drogas parte del el cuerpo de custodia por una modificación de ley le tenía la procuraduría lo asignaron en un contrato de arrendamiento ese contrato de arrendamiento luego se modificó y se hizo una concesión para poder venderlo cuando se iba a hacer la venta de ese activo se entendió que todo tenía que ser licitado y se abrió una licitación con un problema el registro de título a una de las obras licitadas le rechazó y le dijo la Procuraduría General de la República no puede vender bienes del Estado eso es el Poder Ejecutivo eso es bienes nacionales al anular esa opción la opción de compra que se había dado contra esa casa en las acasias 5 que ya estaba remodelada por una persona que la había contratada solicitó si no me vas a vender la casa devuélveme el dinero que yo invertí el proceso interno genera la solicitud del cheque y él aprueba el ciudadano Jean Alain Rodríguez Sánchez aprobado debiendo de cumplir con el debido proceso y lo devuelve eso da lugar a la emisión de un cheque un cheque de 34 millones de pesos el cual no se cobró porque por un error de doble endoso de ese ciudadano que tenía el cheque no lo pudo cobrar y sin embargo esos 34 millones de pesos lo están presentando como que él lo estafó como si él lo hubiera cobrado entonces hay en esa aunque se hubiera equivocado en el procedimiento y lo hubiera en cualquier tema de eso al final no se ejecutó no se ejecutó y de cualquier forma se cumplió con el proceso de ley porque el procurador general de la república es un administrador de recursos públicos es un administrador de 8 mil personas que tiene la procuraduría usted le va a establecer la responsabilidad al procurador por lo que esas 8 mil personas puedan hacer de forma libre bien doctor hay muchos temas como por ejemplo por qué la procuraduría hace cárceles cuál fue el origen de ese capital todo ese asunto del cobro de Odebrecht etcétera pero hay algo que yo quisiera que no se quede y quiero interrumpirlo para que usted nos diga mire nosotros no somos abogados no quiero decir gracias a Dios pero se parece un poquito eh y vivimos la época en que Estados Unidos invadió Panamá llegó y tomó al presidente y se lo llevó a Estados Unidos a juzgarlo por narcotráfico en toda su forma llegó un momento en que esa acción tanto la prensa como los funcionarios del entonces presidente Bush comenzaron a aportar pruebas para justificar esa acción sin precedente y el presidente tuvo que hacer una locución pública y decirle que recuerden que la justicia norteamericana cuando un caso es muy conocido en los medios y muy batido puede influir en la opinión pública y en un posible jurado que no había sido seleccionado en que no había forma de que ese jurado o esa opinión pública no estuvieran ya influenciados por eso por tanto podían correr riesgo de sobreseer ese caso y lo que se hizo fue dejarlo mucho tiempo en cárcel como un caso para que se se bajen las cosas y luego entonces se juzgó y se condenó pregunta existe en República Dominicana el que cuando una opinión pública desfavorece tanto a un imputado como es Jean Alain en que la prensa en la principal prensa miembros de la sociedad civil la oposición lo dan por culpable usted no tiene algún mecanismo para pedir el sobreseguimiento y que pongan esa gente en libertad lo que pasa es que nosotros tenemos a un investigado que tiene 18 meses en una cárcel por sentencia de juez competente 18 meses tiene Jean Alain como investigación conseguida al Ministerio Público estando en prisión y con seguridad prolongar ese estadio es hacerle daño a un ciudadano yo creo que algo que yo no tuve la oportunidad de decir es todos los actos de la Administración Pública todos los actos de la Administración Pública en términos generales tienen una bendición que es el artículo 45 de la ley de la Cámara de Cuentas que establece la presunción de legalidad de los actos de la Administración porque usted no puede atacar un acto de la Administración sin usted haber hecho A un informe de Contraloría que determine que en eso se hizo una auditoría o una investigación y determinó un faltante o de la Cámara de Cuentas y declaración de bienes incluye ahí lo que usted dice todo está bajo la Administración Pública y que ha sucedido en este caso que esa presunción de legalidad se destruyó única y exclusivamente porque una persona de nombre Rainieris Medina Sánchez encargada de almacén que está en el sótano de la Procuraduría dice dice que fue es una persona condenada por haberse robado 70 televisores en la actual Administración no en la pasada en la actual que es sometida a orden de arresto es arrestada es puesta en prisión en Najayu Mujeres 28 días en solitario la sacan y firma una declaración donde ella se declara Superman ella vio unos bultos negros llenos de dinero que llegaban a la Procuraduría que ella atribuyó que eran sobornos que se estaban recibiendo a través de personas porque iban donde el Procurador Jean Alain Rodríguez pero no es por eso que ella está presa no por lo que ella vio sino por los televisores por los televisores no se la sacan a su casa le varían la medida pero ella es el principal testigo no puede ser un testimonio de una persona lo que pueda someter a un ministro si fuese así el ministro de obras públicas por una declaración de un chofer o de un ingeniero o de un sereno mañana puede estar sometido a cualquier imputación de cualquier tipo eso da un peligro institucional este país no puede jugar más con acusar acusar porque va a romper la seguridad jurídica del sistema pero eso no solamente se está dando con esa persona es decir la famosa negociación si tú en tu declaración me implicas al que yo quiero que tú me impliques te va a ir mejor eso se puede ocurrir con esa muchacha es el caso Girón para decirlo como judicialmente se denomina cuando una persona complace al ministerio público y se convierte en el testigo del rey de cargo el testigo fundamental de cargo que hace el ministerio público cuando tiene una acusación lo empata busca una persona que le dé los links las uniones entre uno y otro hecho y esa es la prueba pero eso está eso es peligroso estamos jugando con la institucionalidad de un país si pero una cosa es la defensa y lo que se dice doctor pero que hay de verdad en que falló Jan Alán Jan Alán falló en el consejo nacional de la magistratura donde examinando a los jueces cometió un acto de abuso con Miriam Germán Berito ese error es el juicio que está pasando y eso que le acusó o le señaló era cierto o falso yo no creo que la magistrada Miriam Germán pudiera cometer ningún ilícito es una mujer que si no tuviera la procuraduría fuera canonizada Miriam Germán yo la conozco a título personal es una mujer buena seria capaz de un temperamento afable incapaz de eso entonces lo que la nombraron es lo que contaron con su inquina no porque no es Miriam Germán Brito la que está actuando ni la que se está yo entiendo que la magistrada Jenny Berenice a quien respeto en lo personal está afectada ella está asumiendo la defensa de Miriam Germán es que no se ha mencionado ni en la acusación ni en ningún hecho a Miriam bueno pero la está asumiendo de forma personal lo que se le hizo a Miriam Germán yo no creo que esté asumiendo la defensa de Miriam Germán cuando ella somete las cinco adendas de que yo hablé de los contratos no las suministramos nosotros porque no la teníamos la aposito Jenny Berenice y nos da a nosotros un elemento para nosotros decir pero ve acá si esto fue ya ratificado como estos contratos que están viciados y llenos de de malignidad están firmados por Miriam Germán Brito o sea nosotros mentimos en base a que el Ministerio Público lo aportó lo aportó Jenny Berenice que quería y no se le no se equivocó no será un error no yo creo que ella el Ministerio Público debe el respeto de lo que se llama la verdad objetiva y tenía que depositar pruebas de cargo y de descargo doctor otra cosa cuando se habla de esta acusación que uno 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 está viendo todo esto no hay ningún caso en que un un ex procurador podría ser por ejemplo en esa acusación hay algo que digan el 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 ustedes mencionaron que se pensaba de Jean Alain antes de su apresamiento cuál era la posición que quería el 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 ciudadano posterior a todo este proceso y tú dices por ejemplo un ex en esa acusación o a un ex procurador se puede juzgar por por haber instrumentado mal o de forma insuficiente algunos expedientes no por ejemplo decir Jean Alain no metió solamente metió en Odebrecht hasta el 2012 no metió de ahí para adelante eso está en ese expediente no está en ese expediente o sea eso no es que estamos juzgando no estamos juzgando los archivos provisionales determinados por la procuradoría sus actuaciones como procurador no está sometiendo a juicio compras y contrataciones bajo el alegato de que violaron la ley 340 usted fue que se metió no fui yo a pesar de que yo comparto 200% lo que usted dijo de que su error fue su actitud frente al consejo de la magistratura ahora usted está consciente que usted tiene un caso que conociendo los jueces dominicanos cuando se trata de un asunto de estado es decir que es el procurador que pide contra un miembro de un gobierno que ya perdió va a ser muy difícil que un juez descargue a Jean Alain muy difícil muy difícil pero yo entiendo que estamos enfrentados al ministerio público al PEPCA a la Mayda Jenny Berenice pero no estamos enfrentados con ningún juez yo creo que en la medida y conocimiento de atención permanente era muy difícil lograr una una investigación libre con él en su casa normal y por eso ofrecimos la garantía de su patrimonio la garantía de todos los bienes de todos los bienes que están en su declaración jurada fueron desoídas y se consideró que había peligro de fuga y para la cárcel mire usted relacionó bien el papel de la doctora Germán y de la doctora Berenice y y dijo algo que nosotros habíamos señalado aquí cuando se nombró a Berenice en esa procuraduría adjunta nosotros dijimos caramba y cómo se va a manejar esa procuraduría con una adjunta adversa a Víctor Díaz Rúa y con una procuradora favorable a Víctor Díaz Rúa tanto así que hasta su escolta para cuidar su vida se la da a Víctor Díaz entonces digo yo y cómo se van a manejar se demostró que se manejaron normal y Berenice cambió de posición con Víctor Díaz y pidieron algo que le complica mucho la vida a Víctor Díaz que pensábamos que lo iban a ella Miriam lo iba a excluir bueno formalmente porque yo no he visto en ninguna audiencia la presencia de la magistrada Jenny Berenice actuando en el caso de Berenice he visto a otros magistrados a Manuel Camacho a Wilson trabajando en el caso he visto a otros fiscales pero no he visto a Jenny Berenice si pero eso de ver doctor la inhibición por ejemplo Miriam se inhibió con respecto a Víctor antes siendo jueza y ahora realmente en una procuradía el no subir a estrado implica que no le dan orden a esas adjunto no 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 yo creo que Miriam está más como un administrador general de la procuraduría que como un litigante en tribunales o sea la posición de Miriam es superior pero la magistrada Jenny Berenice es litigante le gusta el litigio no hay ningún caso que sea de ella que ella no lo pelee hasta la muerte y yo lo que me extraña es que en el caso de Berenice ella no lo ha asumido como suyo ella me extraña a mi me extraña su no participación en el proceso pero y eso de de que Yanalán asumió funciones administrativas de construcción puede tener una acusación adicional de que no le tocaba a obras públicas no esa es su función hacer cárcel después de que está aprobada el régimen presidenciario el procurador tiene que tomar y tuvo que tomar algunas decisiones mire le explico en el caso de las ocho mil tareas ocho mil ocho millones de metros que le concedió el CEA se encontraban veintitrés asentamientos porque no hay mucho territorio en el país propiedad del estado dominicano que no tenga asentamientos y esos veintitrés asentamientos él lo que hizo fue que cuando cuando intentó ocuparlo se encontró con mucha oposición eso fue objeto de prensa que hace él en otro certificado de título del CEA que tenía terreno disponible construyó dentro del presupuesto que tenía las cárceles esas veintitrés viviendas y eso está en los presupuestos de la construcción de la reubicación no eso eso es lo que le acusan ahora que él desvió esos fondos para construir esas viviendas de esos veintitrés alojados lo ubicó en ese lugar y hizo la construcción perimetral y la construcción de esas mil doscientas viviendas para internos bien doctor Vialle nos quedan diez minutos quizá menos nosotros queremos que en beneficio de Jean Alain Rodríguez usted nos cuente qué cosa frente a un caso tan difícil con un ministerio público como usted dice que se va más allá de los jurídicos sino que está en el plano personal en el plano político en el plano de medios de comunicación adverso es decir que se acuerda el chiste aquel de la normal cuando jugaban pelota allá que nosotros vimos que un tipo un pelotero protestó por un conteo de bola y extrae y a la ampalla no le gustó y le gritó óyeme una cosa fue extrae y al próximo tírale porque va a ser extrae antes de tirarlo pregunta en esa condición que está llanada que el próximo es extrae realmente usted tiene abriga de esperanza de que la prueba sea lo que los jueces tomen en cuenta y a qué tribunal va a ir eso a la suprema la esperanza yo dije hace un momento que la esperanza es lo último que se pierde definitivamente en el país y nosotros tenemos que recurrir institucionalmente o con la apelación de la orden de arresto que sea el auto que sea dictado y eventualmente con la revisión de las medidas obligatorias y escalar hasta donde tengamos escolar para lograr derecho la esperanza lo último que se pierde pero yo tengo una persona con 46 años sumido por 18 meses con una investigación y en nuestro país lo que tenemos que ver es revisar el régimen penitenciario ya construimos las cárceles para todos los presos pero puede ser que un ciudadano les den una medida de 18 meses para investigarlo puro y simplemente y sin ningún rigor de prueba ¿qué diferencia tiene un interno de un investigado de un imputado o de un condenado? tenemos que hacer la disección Jean Alain es una persona que se le ha imputado un hecho y se está en una investigación pero él está purgando pena eso es un rompimiento del principio penitenciario fundamental de nuestro país la libertad de Jean Alain no perjudica prueba no destruye prueba ¿y por qué yo digo eso? Jean Alain ¿cómo fue impedido de viajar estando en libertad plena por un aeropuerto? porque recibió una llamada el encargado del DNI y se detuvo ¿qué prueba puede destruir Jean Alain Rodríguez Sánchez cuando la Procuraduría es el dueño de toda la prueba? y es el que suministra la prueba que no hay casos externos que están en la acusación entonces ¿qué puede destruir? cero peligro de fulga cero nosotros le ofrecimos al Ministerio Público a la magistrada Kenia Romero le dijimos la casa donde él vive se la damos en garantía de solvencia económica lo dejamos en su casa aceptaríamos la prisión domiciliaria aceptaríamos un brazalete con movilidad aceptaríamos el impedimento de salida visitas periódicas pero no circuncriba a este ser humano que tiene 46 años que ha creído que ha hecho la gran obra de su vida a estar 18 meses preso en lo que usted investiga sin tener una prueba real ¿cuándo es revisión de ese proceso? octubre en octubre o sea él va a estar seguro cuatro meses se mete seguro sí ahora puede proceder una apelación de esa decisión que tenemos hasta el día 9 del mes de no lo van a hacer de agosto tenemos una reunión con lo que se llama el consejo de defensa que son cuatro abogados conocidos y respetados que vamos a estudiar hoy en la tarde la pertinencia de la de la apelación ¿por qué? porque él se merece que hagamos el mejor de los esfuerzos en tratar de devolverle ese derecho fundamental que tenemos todos los que estamos aquí de estar en nuestra libertad y en nuestra disposición de esto hasta que no haya una imputación real ahí hay 296 páginas que es un copy page de muchos procedimientos en la página 294 sale el bolo 13 y la lotería nacional ¿y qué tiene que ver eso con Yagalán? nada lo que pasa es que tú coges una acusación y le cambias los datos eso es un un yo no quiero decir mamotreto es un legajo de 296 páginas copiando disposiciones generales y haciendo imputaciones sobre esto y parece un cuento de hadas él compró equipos y los suplió antes antes de que me entregaran las cárceles error en el pronograma y en las licitaciones hay un programa de entrega yo compro el equipamiento y dos meses antes yo tengo que tenerlo para instalarlo ya bien las declaraciones que ella dio cuando era subalterna de Yagalán y las declaraciones que dio ahora Macarrulla en favor de Yagalán pueden validarse en un juicio eso se consideran ya todo es prueba y la Procuraduría General de la República puede cambiar todo lo que solicitó y mejorarlo porque ese es el periodo de la investigación pero también nosotros como defensa podemos aportar todos los testimonios que son necesarios para la defensa bien doctor Bialle gracias por estar aquí doctor Gustavo Bialle abogado de la defensa del ex procurador Jan Alan Rodríguez gracias por ver el video gracias por ver el video